hola cómo están amigas y amigos bueno hoy es domingo no hoy es domingo y sábado fuimos hasta el súper les grabé un poco de la moda de otoño invierno de este año y la ropa y bueno les voy a mostrar la comida que compramos y después les muestro las otras cosas porque ahora vamos a cenar hoy gastamos unos 100 dólares gasto mi esposo unos 100 dólares y con el descuento de como 50 por ciento más o menos no saben que compramos mucha comida al 40% miren compramos este pulgo y pipín para con chuchan es el arroz que viene con verduras y con salsa picante para comer hoy al 40% de 5 a 3 dólares y este que es también igual el mismo tres dólares después mi marido consiguió este pan para mí con granos 50 por ciento de 3 a 1 dólar van con granos el chapche que es los fideos de camote con verduras y huevos 40% de 7 a 4 dólares esto es para comer hoy mañana con un pedrito y los kim para los famosos kim para el 40% de 9 a 5 dólares miren qué cantidad de varios sabores así que tienen de atún de jamón de atún de jamón con huevo zanahoria 5 dólares este gran paquete de pop de kim para este dice que es otro tipo de chapche es no sé es otro tipo de chapche chino chapche chino de china 40% de 8 a 5 dólares así que hoy vamos a probar este chapche chino y después conseguimos estos sandwich de puré de papas al 40% de 8 a 5 dólares trae cuatro sándwiches de papa con verduras y ya está mañana o en un rato les muestro lo otro que compramos están amigas y amigos bueno les voy a hacer un vídeo rápido con lo último que compré con lo último que compré ayer miren compré estos que son para la humedad del ropero en daiso vienen cuatro por menos de tres dólares están baratos porque en la mayoría de los lugares están un dólar cada uno bueno esto que es un aromatizante para la ropa menos de dos dólares en daiso después les cuento si está rico no está rico miren me compraron estas medias pedrito de cacao friend 5 dólares tres pares de medias para andar en casa y bueno son así miren qué bonitas de cacao frente tres pares de estas medias así que ya las voy a empezar a usar porque ya hace frío en casa rayan y pich pich bueno estos tres pares de medias cinco dólares esta jabonera creo que se la compró pedrito para él a menos de un dólar miren conseguí estos broches para el pelo son dos pinzas dice que agarran bien el pelo así vamos a probar las dos por menos de un dólar esto que es para poner la esponja en la cocina menos de un dólar y dos canastitos de estos organizadores menos de un dólar cada uno después compró dos paquetes de huevos de 30 huevos porque estaban a cinco dólares los 30 huevos así que compró dos paquetes bueno después conseguimos este pan que es de maíz 50 por ciento de descuento de dos a un dólar es pan de maíz un pan integral estaba como dos dólares estos camotes boñatos estaban como cinco dólares más o menos las papas estaban a tres dólares estas bolsitas estaban baratas estos fideos que son con sabor acá a apoyo de cuatro a dos dólares dos paquetes de estos al 50 por ciento otro pan de estos de maíz a un dólar y esto había que meterlo en el freezer son mandú dumplin tres paquetes y medio tres paquetes y te regalaban uno no sé pero estarían cinco o seis dólares más o menos esto había que meterlo en el freezer miren conseguí este mix de vegetales había que comprar dos latas para que las dos latas salieran cinco dólares y como a mí me gustan mucho las arvejas zanahorias papas compré de estos para comer yo ahora estos días que estoy sola bananas al 25 por ciento de cuatro a tres dólares estos que son unas gelatinas que vienen así está de granada estaba en menos de un dólar esta de uva verde y esta de durazno y sólo tienen nueve calorías cada uno miren esto las venden en el lote menos de un dólar cada una así que después las vamos a probar estos bacon estaban al 50 por ciento de 8 a 4 dólares dos paquetes así que compramos dos paquetes de estos bacon después conseguimos estas magdalenas que vienen en sobres individuales de 4 a 2 dólares cada paquete vienen ocho paquetes así compramos de estas una 2 3 4 de estos paquetes y miren conseguí estas lentejas ya con verduras también habían que comprar dos latas para que salieran 5 dólares si compraba dos latas estaba más barato como dos dólares más barato así que compré dos latas de lentejas estofadas con verduras después conseguí esta lechuga al 25 por ciento dos dólares y éstas estaban en oferta que son aguas saborizadas de durazno estaban dos por menos de dos dólares compramos cuatro de éstas y compré un agua de ésta saborizada que trae verduras frutas pero no tiene sabor a menos de un dólar bueno creo que ya les mostré todo lo que compramos ayer gastamos hay me olvidé de esto que ya lo comimos este paquetito de frutas que eran piñas uvas y éstas blueberries este pequeño paquetito estaba de 3 a 2 dólares 30 por ciento rebajado que anoche nos comimos estas frutas bueno amigas tengo que contarles que en unas menos de una semana llevo dos kilos menos casi no como porque no tengo hambre esto es por las inyecciones que me estoy dando sac senda bueno amigas las quiero mucho nos vemos chao